Son los globos. ¿Qué tipo se ha tardado en el trabajo? Bueno, entre el día de ayer y el día de hoy. ¡Uf! Trabajo rápido. King Conan. Dame la mano, papá. ¿Y ella la esclava? ¿Sí? ¡A la pipa brita! ¡Ciri, mani, chiri! ¡A la pipa brita! ¡Ciri, mani, chiri! ¡A la pipa brita! ¡Ciri, mani, chiri! ¡Es loco hace trabajo! ¡Gracias! 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 Ahí está la junta. Ahí está la junta. Ahí está la junta. Ahí está la junta.